Música Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Estoy súper contenta y súper emocionada de estar aquí nuevamente en un video Ahorita me encuentro con mi cuñada, futura cuñada Pues ahorita le estamos celebrando sus 18 años ¿Cómo te sentís, Lesbita? Hola, mucho gusto a los suscriptores de Bess Ramos Yo soy su cuñada, como ya lo escucharon Mi nombre es Leslie Martínez Y pues la verdad, todo esto es una sorpresa Porque nos iluminamos, son todos mis amigos Me siento feliz Y estoy muy contenta porque tal vez me den en su video, ¿verdad? Y me siento a que se suscriban al canal de Bess Y los que no están suscritos Y bendiciones a todos Ahí está, así que por favor vean este video hasta el final Porque hay mucho entretenimiento, muchas sorpresas Así que vean este video hasta el final Adiós Una que va a salir de aquí a la piscina Va a salir con una veniga aquí Caminando para allá No sé cómo le van a hacer Si van a ir brincando O van a ir caminando Y vamos a poner la otra aquí La otra va a estar aquí Cuando lleguen hasta aquí La que trae la vejiga le va a dar el paso a la que está aquí Oiganme, ponen atención Cuando nadie te pone atención Oiganme La que venga con la vejiga le va a dar el paso a la que está aquí Y la que está aquí se lo va a agarrar aquí en la boca Y lo va a llevar con la boca De ahí vuelven a salir con el paso en la boca Se le vuelven a dar a la otra con la vejiga Y se vienen caminando hasta llegar allá Cuando regresen Oiganme, ponen atención después Después cuando ustedes ya estén listas Van a formar una torre así Con agua Con los pasos ya tomados Pues las papelichas, pongan atención ¿Qué es lo que se llama? ¡Papre con el chupazo! Esta va a ser para ir ¡Esta va a ser para ir! ¡Esta va a ser para ir! ¡Esta va a ser para ir! ¡No, no vayas a los chupazos! ¡Háganos un ejemplo mejor! ¿Un ejemplo? Sí, claro Bueno, digamos Ya aquí van a ir con vos dame ese vaso ¡Papre con su diario! Hola Camila y Hola Leslie ¿Papre? 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 Mira que leje de un saludo Si la de mí no la llevan a votar Van a empezar del inicio Hola Leslie Hola Leslie Si la llevan a votar No, no hay miedo Le da la cámara No hay miedo Le da la cámara Y dale el paso a la otra Que está ahí con la boca ¿Ven? Lo voy a llenar Se lo vuelve a dar señor ¡Vamos! 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 Y se vienen y ahí la llenan El que no lo más rápido gana ¡Quítate! 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 ¡Cuánto! ¡Ey! ¡A qué hora fue Carlos! ¡A qué hora fue Carlos! ¡Me estoy reclamando! ¡No le haces así de él! ¡Ya me hago! ¡Empezamos a las cortes! ¡Tres! ¡Dos! ¡No ven! ¡No me voy a la abrir! ¡No me voy a la abrir! ¡No me voy a la abrir! Es que está en la línea esa ¡Ajá! ¡Adentro! ¡Si la botan! ¡Ahí me avisan! ¡Regresan atrás! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Ocho! ¡Oye! ¡Regres! ¡Esperen que diga ya! ¡Esperen que yo diga ya! ¡Me tranquila! ¡A la cuenta de! ¡No le aplató! ¡Ajá! ¡Ay Dios! ¡Es que ha traído! ¡Ahí va ya! ¡Ey! ¡Ey! Ustedes no están extraídas las que están en la piscina ¡No! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡F بدúo! ¡Va regresa! ¡Ahí! ¡Aaah! ¡Qué gran suerte! ¡斯áklate! ¡Santaligo! Dame al Kait 이번에 ¡Mambe! con las manos ¡ traerganlos! ¡AAHA OTRA MINISTRA! ¡Bágaga, regrase! ¡Vuelve a empezar hasta el inicio! ¡Otra veguina! ¡Vuelve a empezar hasta el inicio! ¡No se vale! 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 ¡Dame otro vaso! ¡Hasta mordido! ¡Y el público dice! ¡Y el público dice! ¡Vame, Lesslie! ¡Vame! ¡Vame! ¡No se vale! ¡Como que ha descaldado! ¡Como que ha descaldado! ¡Como que ha descaldado! ¡Vecino! ¡Vaya la hora próxima! ¡Vame! ¡No! ¡No regreses! ¡Vame! 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 ¡No regreses! ¡Vame! ¡No regreses! ¡Vame! ¡No regreses! ¿Qué pasa esto? ¡Arriba, apurate! Ya vi tiempo a ganar ¡No metan las manos en la vejiga! ¡Apúrense que van a empate! ¡Otra vejiga, rápido! ¡Apúrense que van a empate! ¡No metan las manos! ¡No metan las manos! ¡Joder, regalos! ¡Quita el pincel de besitos! ¡Adiós, ¡cá! ¡Regracen! ¡Regracen! Uno falta ¡No va la nata a la cránsula! ¡Quita! ¡Pá! ¡Póngase otro rápido! ¡Otro rápido! ¡No! ¡No! ¡No, pero ya traía el gozo! ¡Vaya! ¡Se cae! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se cae! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ganaron! 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 ¡Dale, yo estoy aquí! ¡Dale! 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 Yo voy a brincar! ¡Y si se caen tiene que levantarse! ¡Vaya! ¿Vieron? ¡Qué hace así es el juego! Bueno. Me Kiero las manos y odio. Pero ¿la regresamos o no la regresamos? ¡No! ¡No! ¡Válenme! Pero nadie le va a ayudar a que se caiga solamente. ¡No! ¡A la cuenta de UNOS! ¡DOS! ¡Y! ¡DATROM или empowering! ahí te vas a ritar regresate i la rego ya te ganó mi tía no se la vayas a reventar ¿Qué entras? ¡Corre, que te falta uno! ¡Bámonos! 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 ¡Gámonos! ¡Vamos, Abel! ¡Bámonos! Ay, me reventó Y me dio acónico Mira, suelta Creo que mi tío Cilio La ganadora, todavía no lo puede creer Ya tengo el premio, hijo Dale, dale Aonde está mi lado, con un fato que dijiste Fue gente que no tiene palabras Vamos a entrevistar a la ganadora ¿Qué dijiste? Ay, feliz Ay, Dios mío, no vuelvo a hacer esto Uno, dos, y... Ya ha caído de acá A la tata de uno, dos, y... Tres, ya, bebe Puro canguro Me está llevando la palma Ya no Ya no Dale, una Ahí me vienen a ver si a ver si andamos Vaya, rápido, rápido Regrese, regrese Vaya, rápido Ya, rápido, rápido Ya te ganó ya te ganó Ay Dios ¡Ale! A todos les aporta la foto ¡Ey, va! ¡Ay, va! Dale, tenés que dormir No me quito Vaya, esta vez ¡Sócalo! ¡Sócalo! ¡Sí! ¡Oh, Mari! ¡Sí! ¡Dale, hombre! ¡Bien! Si se cansa uno ¡Dale! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Aventala vos! ¡Me caes una regla en el juego! ¡Me ganó otra! ¡Ya! ¡Dale, dale! ¿Y por qué? Porque no siempre va a perder Cuando te cansé mucho ¡Dale! Todavía le falta una a aquella ¡Ey! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tomo ya ganaste! ¡Ven! 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 Amarrado, seshólo, sacó mi tía ¡Sí! ¡Ay dios! ¡Ya le ganóla como yo! Ay! Ay ¡No voy a caer! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Suscríbete al canal! ¡En pausa, Juan! ¡En pausa! ¡Yasmín! ¡Al final! ¡Yasmín! ¡Tienes que saltar! ¡Las de Clausa! ¡Las de Clausa! ¡Me das otro pausa! ¡Una la pata a la Clausa! ¡Una la pata a la Yasmín! ¡Mira la que está! ¡Una la pata a la Clausa! ¡Así, papacito! ¡Mira que lo quería hacer el toque! ¡Qué lejos para la Clausa! ¡Alento! ¡Saltos! 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 ¡Eso! ¡Con esta! ¡De la mano! ¡No vamos a caer! ¡A la llama! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, se le cayó! ¡Vaya, se le cayó! Ahí dejá a Claudia. ¡Claudia, ahí no se le cayó! ¡Empate, vamos! ¡Ah, no, la Claudia no! ¡Vaya, dos llevó a la Jenny con esta! La Jenny se iba a cantar. ¡Toma! ¡Toma por ti, pero ahí vos lo votaste! ¡Vamos, tía! ¡Tía, tía! ¡La chora! ¡La genia se va! ¡Sí, tía! ¡Sí, tía! ¡Dos! ¡Ya falta una! ¡Ya ganó la Claudia! ¡Ya ganó la Claudia! ¡Vaya, ya ganó la Claudia! ¡Vaya, ahorita vamos a descalificar las primeras dos de la primera ronda! ¡Hoy las tres de un solo, con mucho paso! ¡No! ¡Ahora no lo voy a chacar! ¡Vaya! ¡Y la ganadora es la Fátima! ¡Un aplauso, niños! ¡Vaya! ¡Volvemos a las 12 y media! ¡Con domingo para todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya, voy a estar a bañarte así! ¡Mira! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡Caminados de vosotros! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡En la calle! ¡En la calle! ¡En la calle! ¡En Guay... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale para acá vecina! Amiguites Ay, me pegaste Otro, Lesslie ¡No! ¡Rasa la chiche! ¡Rosbalan, Lesslie! ¡Arriba! Arriba. Arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Allí hombre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Puérate la piñata! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Ay! ¡Ya siento que es! ¡Arriba! 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 ¡Ahí! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Chuganearon a la princesa! ¡No! ¡Ay no es que! ¡Qué le pases! ¡Aaah! ¡No lo tengan miedo! ¡No lo tengan miedo! ¡¿Qué?! ¡Ya está grabando! ¡No lo tengan miedo! ¡Yo ni la que me hayan! ¡Puedo de ser! ¡Ajá! ¡Clarifas la soja! ¡Y ya! ¡Uuuh! ¡Hooo! ¡Aaah! 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 ¡No lo tienen! ¡Aquí está! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Esperate! 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 ¡Es que mira! ¡Ya está deshecha la pobrecilla! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Si caes! ¡Si caes la pillete! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya subo! ¡Echa la de otra! ¡Mira usted! Ponte el ayono. Está caliente. Está caliente. Pero está caliente, te vas a quemar. Te vas a quemar. ¡A la Tichy! ¡Vaya Tichy! ¡Vaya! ¡A la Tichy! ¡Vaya! ¡A la Tichy! ¡Vaya! ¡A la Tichy! ¡A la Tichy! ¡A la Tichy! ¡Ese ya! ¡Carrón! ¡Ese es mi lugar en la puerta! ¡Que cerrado! ¡A la Tichy! ¡A la Tichy! ¡A la Tichy! ¡A dónde va! ¡Que movilidad que le hace! ¡Dale duro pues! ¡A la Tichy! ¡Para acá! ¡A la Tichy! ¡A la Tichy! ¡A la Tichy! ¡Otro! ¡Pero quédese! ¡A la Tichy! ¡La Cami! ¡La Cami! ¡Ya pegó con la esquina! ¡Ay! ¡Más que a Nuel! ¡Que al tercero le vas a aliento! ¡Gracias! ¡Más de margen! ¡A la Cami! ¡A la Cami! ¡No le vamos a mover! ¡Vaya Cami! ¡Tú! ¡Con todos los culos! ¡Tú! ¡Pégale! ¡Ay! ¡Que pegue! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Cami! ¡Queremos dulce! ¡Otro! 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 ¡Mádi! ¡Métale la mano ahí a las tichycitas! ¡Mádi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Mete la mano! ¡Cami! ¡Mete la mano! ¡Cállate! ¡Tíralo! ¡No están bienes! ¡Tíralo! ¡Joc! 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 ¡Después voy yo! Fíjame que caliente está aquí. ¡No se está caliente! ¡Después! ¡No! ¡En la cabeza! ¡Dile qué es! ¡Después le voy a dar yo! Es que su móvil no me deja. Va a que lo ponga de falda, a ver. ¡Venga! ¡Venga! ¡No lo ponemos! ¡Esperando! ¡Vamos! 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 ¡Después les�ones! ¡Vamos! ¡A being down! ¡Vamos! ¡Aca te lo metí en el barrio! ¡Aca te lo metí en el barrio! ¡Uy! ¡Aca te lo metí en el barrio! ¡Para acá! ¡Aca te lo metí! ¡Aca te lo metí! ¡Ya vio la pared! ¡Ya la va a revertar! ¿Y es que eso queremos que reviente y deja todos los gustes? ¡Pero ahí no están calientes! ¡Móven la cabeza! ¡Nancy! ¡Dale el barrio! ¡Adelante! ¡Lala! 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 ¡Vaya! ¡Lala! 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 ¿Pues yo le voy a pegar? ¡Ale! 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 ¡Lala! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Enfrente! ¡Mira ese vos! ¡Gran bendecida me dio! ¿Qué? ¿Te oí no? ¡Cochín! ¡Pérate! 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 ¡Lata! ¡Pérate! 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 ¡Ay! ¡En serio! ¡No! ¡Ven más! ¡Vosotros te comentamos que te hagas! ¿No? ¿Qué va a pagar? ¡Vamos! 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 ¡Aquí va a pagar! ¡Vamos! 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 Voy a dar vueltas. ¡Bien soltado! ¡Bien soltado! ¡Bien soltado! ¡Con estas esquinas te vas a quemar! ¡Mila, presta la guina! ¡Décy, presta la guina! ¡Décy, presta la guina! ¡Décy, se lo van a ver! ¡Décy, se lo van a ver! ¡Décy! ¡Décy! ¡No! ¡Farga por que no se Rossio! ¡Un hombre! ¡Décy, hermano! ¡Vamos! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Péguele! ¡Para acá, péguele! ¡Para acá! ¡Totado a... ¡¡Arriba! ¡Arriba! para acá para acá dale adelante 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 arriba arriba agarren yo creo que la Joaquimani va a salir yendo a jugar Carlos él salió del volado para acá para acá para acá dale dale esta perra no me deja ahora ahí esperate uy vamos 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 adelante vamos 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 quiero ver ay ya no me네 ay ahí Ahorita todavía falta, le falta bastante, en el cuerpo tiene. No macho lo mierda, le va a matar la falta. Ok, todavía tiene. Que le pegue otro o le pegue otro. Ahorita todavía le falta una. Nueve lleva. Vaya, la segunda penitencia es que le toca barrer. Yo quería chocolate. Bueno chicos, hasta aquí les voy a dejar este video. Espero les haya gustado tanto. Hoy grabé este video porque me invitaron a esta fiesta. Ya ustedes son parte de mi vida así que pueden saber. O más bien pueden estar conmigo en cualquier momento de mi vida. Así que ahora fue un día nada más entre amigos y familia. Y les puedo decir que Dios me los bendiga. Gracias por todo el apoyo que me brindan. Y espero vean el siguiente contenido. Pues espero sea muchísimo mejor. Y que Dios me los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Y también no olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Y pues no olviden activar las notificaciones para estar más activo a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!